Ahora volvemos en vivo a La Paterna. Laura. La palabra de Juan Cabandica acaba de votar. Muy contento, muy contento porque... Obviamente, cada votación en la Argentina tiene que ser un día de mucha alegría porque hace 30 años no existía esto. Recién pudimos hacerlo a partir de la noche de 2013 y estamos cumpliendo 30 años de eso. Pero además es una gran jornada de la democracia porque también esta elección es la primera donde los jóvenes de 16 a 18 también pueden votar. Y eso es algo importante. Fíjense que cada vez que había un joven de 16 años votando en una de las mesas, las mesas aplaudían. Me lo dijo alguien de ustedes y lo comprobé después cuando cada una de las mesas aplaudía cada vez que había un elector de 16 años. Y eso es importante. La Presidenta de la República acaba de decir en su mensaje al votar que esto en las PASO significa un salto cualitativo para la democracia argentina. Sí, indudablemente. Indudablemente porque son importantes consolidar las estructuras políticas, los frentes políticos para dedicar a las elecciones. Es algo que se practica obviamente en otros países. Hemos tomado eso cuando se discutió la reforma para la ley electoral para incluir las PASO. Se estudió obviamente los casos de otros países donde se practica. En Europa, también Estados Unidos, otros países de la región. Y es una experiencia importante. ¿Cómo crees que va a ser tu ánimo allá por las 11 de la noche aproximadamente, cuando se sepan los primeros guarismos? Bueno, calculamos que bien, no podemos saber mucho de eso, pero estamos muy contentos y esperanzados. ¿Cómo va a seguir tu día ahora? Ahora me voy a celular a mi abuela, muñeca, que cumple años. Primero a comer, vamos a comer con algunos amigos por el barrio, en una parrilla de barrio, de floresta. Después voy a ver a mi abuela, después voy a recorrer algunos centros donde tenemos la distribución, la logística, donde estamos obviamente verificando que estén bien los fiscales, que haya boletas, a visitar a esos convenios que trabajan muchísimo en esto. Y después al hotel. ¿Hubo algún llamado de la presidenta para con vos? No, no pude conversar hoy. Sí, vamos a terminar así la gente puede votar con tranquilidad. ¿A quién le dedicás ese voto? ¿A quién se lo dedicás? ¿A mis padres y a Néstor? ¿Pudiste hablar con Filmus? Todavía no hablé, hablamos ayer tarde, todavía no hablé. Lo escuché por radio en realidad que estaba yendo a votar y bueno, eso. ¿Está en el momento? ¿Está en el momento? Sí, está bueno, está bueno. ¿No le dio la sensación de que estas elecciones... Le pedí que elija cuál era la boleta, la boleta eligió la mía. La nuestra, Daniel y mía. ¿No le dio la sensación de que estas elecciones internas parecieron en algún momento una elección general? No, pero eso es porque quizás algunos han querido instalar eso. Nosotros, Frente Pactoria, en más de 50 distritos, es decir, municipios, hemos presentado para estos pasos distintas listas. Eso depende de cada partido, del nivel de discusión de cada partido. Y también de la etapa de cada partido. Nada indica que en las próximas elecciones nosotros no tengamos un paso con distintas listas. Puede ser que sí, como puede ser que no. Eso lo define cada partido y está bien este ejercicio donde se pueda dirimir también en unas primarias, como sucede en otros países. ¿Cómo calificaron este proceso, estas elecciones internas? ¿Cómo fueron para ustedes? Fue buena, fue una buena elección. Fue una buena elección, fue muy respetuosa. Fue una elección muy respetuosa. Eso me agradó mucho. En todos los barrios vimos esto. Un respeto de los que obviamente están a favor nuestro y los que no, pero siempre respetuoso. Muchas gracias a ustedes. Bueno, dejamos que se retire, si pueden. Estamos en medio de la gran cantidad de gente y por supuesto también de medios. Se retira Juan Cabandié luego de votar. Lo hizo como siempre con su ojito en brazos. Votó en la Escuela República de México, aquí en el barrio de La Paternal, en la mesa 46-59. Pasadas las horas del mediodía, ahora estamos ya casi en la mitad de la jornada electoral. Falta toda la tarde y la seguiremos cubriendo minuto a minuto con Visión 7. Todas las alternativas, por supuesto, de estas jornadas paso 2013. Así es, Laura. Muchas gracias. Volvemos enseguida. ¿Hacemos una nueva pausa? Quédense con nosotros que ya venimos. Quédense con nosotros.